Tropicales Viento puede ser como ayer Viento puede ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mi bohío y la madre mía Como aquel entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo era Viento vuelve a ser como ayer Para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Viento puede ser como ayer Viento puede ser como ayer Viento puede ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mi bohío y la madre mía Como aquel entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo era Viento vuelve a ser como ayer Para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Como aquel entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo era Viento vuelve a ser como ayer Para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Viento vuelve a ser como ayer 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 Gracias por ver el video.